Hablábamos hace un ratito en el pase con Jorge Rousselet de las cuestiones políticas que están enturbiando la cuestión económica, también hablamos de las cuestiones monetarias que quieren arreglar la ecuación, sobre todo inflacionaria, aunque me parece que con bastante expresiones de deseos. Falta todavía el veredicto de los mercados, a ver si le creen o no le creen al presidente de Banco Central. Yo reitero, bajo mi punto de vista, tanto Sturzenegger como su equipo de colaboradores es de primer nivel, hay cosas que creo que los están excediendo en principio porque no todas las áreas de gobierno, pese a lo que dijo anoche Nicolás Dujovne, están en la misma sintonía, pero habrá que esperar a ver qué ocurre hoy de parte de los operadores. Está toda la cuestión política de Elisa Carrió, con las tarifas, acá reproduciendo un poco lo que los radicales le dijeron al presidente el otro día. También está toda la cuestión tribunalicia, el embate de la titular de la coalición cívica contra Ricardo Lorenzetti. La reunión de ayer de Lorenzetti, otros tres miembros de la corte con dos miembros del gobierno, no nada menos que Marcos Peña, el ministro de justicia Germán Garabano, llegaron a ciertos acuerdos, quizás de otras cosas más candentes no se habló, aunque yo creo que quizás no públicamente y me imagino que Lorenzetti debe estar preocupado porque Carrió le quiere promover un juicio político. El tema de las escuchas parece que va a seguir en el ámbito de la justicia, veremos cómo se reformula. Es decir, estos son los temas que uno está mirando quizás con mayor atención, los mismos que recién estábamos desgranando en el pase. Cuestiones que hacen al bolsillo, cuestiones que hacen a la dinámica del equipo de gobierno, al oficialismo y por supuesto también a la oposición que se cuelga de todo esto y ha pasado que Cristina Kirchner, por ejemplo, ha hecho un proyecto de ley en el Senado para retrotraer las tarifas al mes de enero. Justamente, digo Cristina, que las tuvo pisadas durante tanto tiempo, que es la principal responsable de lo que venía ocurriendo en materia tarifaria. Pero ella, que entiende poco de economía, supongo que alguien la habrá asesorado, vuelve al viejo esquema de decir, bueno, tratemos de salvar el momento aunque el contexto se perjudique. Por supuesto que si se retrotraería en los aumentos, habrá mayor necesidad de subsidios, esa mayor necesidad de subsidios va a impactar contra el déficit fiscal y este déficit es el que el gobierno quiere preservar a rajatabla, por lo menos en los pronósticos que tiene para el año en curso. Bueno, dicho todo esto, como contexto, está la situación preocupante de la inseguridad. Objetivamente, la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, es terrible. La muerte de este colectivero hace un par de días, verdaderamente le pone una luz roja. El gobierno bonaerense y el gobierno nacional se tienen que terminar de poner las pilas y no hay ningún tipo de dudas que debe ser así y no hay ningún tipo de dudas que la responsabilidad está, primero que nadie, en María Eugenia Vidal y en segundo lugar en el gobierno de la nación. Ahora, dicho todo esto que un periodista lo puede decir sin tener ninguna pertenencia partidaria, también me gustaría decir que aquellos que ayer aprovecharon la indignación de los vecinos, justa indignación por la grave preocupación que los afecta todos los días cuando viviendo encerrados en sus casas tienen que salir a la calle y no saben si van a volver. Hacer de lo que sucedió ayer un hecho político partidario me parece una bajeza, de una miserabilidad realmente rotunda. Y esto se notó, se notó en punteros que fueron ayer a protestar, se notó en gente allegada sobre todo al justicialismo, nada menos que en un distrito como es La Matanza, que viene siendo gobernado por el justicialismo desde hace años y años y años. Entonces, mezclar las cuestiones partidarias con algo que tiene que ser una cruzada de todos, tal como tiene que ser una cruzada de todos derrotar la inflación, tal como tiene que ser una cruzada de todos no gastar más de lo que se recauda, también tiene que ser una cruzada prioritaria el hecho de defender la vida. Y la defensa de la vida la tiene que hacer el Estado, no los tipos que van a panfletear, ni siquiera aquellos que van a ser de la cuestión estrictamente política, un hecho exclusivamente demagógico. Quería decirlo porque uno se sintió muy mal ayer, que entre tantas lágrimas y entre tanto dolor y entre tanta justa indignación y preocupación, vayan aparecido estos tipos que lo único que querían era hacer tachín tachín para su costado partidario. Creo que había que decirlo y expresarlo de esta manera porque no se puede hacer demagogia con la vida y la muerte.